El Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, año 2006, compromiso de inversión de 581 millones de euros, para depuración 271. Había que hacer una realización de inversiones por 271 millones de euros en cinco años. ¿Sabe usted cuánto ejecutaron en obras para depuración? El 14%, 50 millones de euros, porque claro, ustedes presupuestaban, pero luego no ejecutaban. Hoy ustedes no pueden decir cuánto le han cobrado los ciudadanos. ¿Sabe por qué? Porque me temo que no se lo está cobrando a todos. Y la realidad es que después de más de 40 millones de euros que ustedes han recaudado a los sevillanos, ni una sola nueva obra puesta en marcha con respecto al canon de mejora.